Música Hice todo lo posible por abrigarte con mi calor Pero tu no has demostrado vivir lo mismo que he vivido yo Hice todo lo posible, haz tu silencio quebró mi ilusión Y hoy al fin puedo decir que estoy muy lejos de tu corazón Hasta aquí llegó mi amor, ya no hay nada más que hacer Si aunque quieras rescatarme ya será muy tarde para conquistarme Hasta aquí llegó mi amor, ya no hay nada más que hacer Si aunque estés arrepentido, búscate otro nido donde amanecer Hice todo lo posible, cambié mi vida por retener Dentro de mi pensamiento, tus ojos tiernos yo tendría que ir Hice todo lo posible, pero que pena pues no pudo ser Quiero alejarme de ti, borrar las huellas de tu inmadurez Hasta aquí llegó mi amor, ya no hay nada más que hacer Hasta aquí llegó mi amor, ya no hay nada más que hacer Hasta aquí llegó mi amor, ya no hay nada más que hacer Si aunque estés arrepentido, búscate otro nido donde amanecer Hasta aquí llegó mi amor, ya no hay nada más que hacer